Vaya que son muy interesantes sus etiquetas así que analicemos este caso En este video observamos claramente las características específicas de una piel con maceración Condición en la que todos y cada uno de nosotros hemos pasado cuando estamos demasiado tiempo bajo el agua Y que después de un tiempo al salir simplemente se desvanece Pero en el caso de este chico la verdad es que estuvo muy interesante Estuve utilizando los traductores de los comentarios donde le daban remedios Y al parecer se trata de una enfermedad o algún tipo de infección o incluso algún tipo de picadura de algún animal Sinceramente desconozco la patología dérmica pero si alguien sabe, comenta Y si te preguntabas ¿Cómo es que se ve un cadáver después de varios días sumergido? Algo así De hecho si haces esto con presión y deslizas la piel se desprende De hecho si haces esto con presión y deslizas la piel se desprende